Las siete de la mañana Quien no recuerda aquel jueves Del veintitrés de septiembre Año del noventa y nueve Ararnulfo, marmo lejos En Chinantla esto sucede Cerca en la casa de Arnulfo Llegaron dos camionetas Y se bajaron dos hombres Es y dos electricistas Dijeron que al carrizón Le llevarían luz eléctrica Suelto saloso atendió Arnulfo estaba y adentro Cuando uno de ellos nervioso Miraba pa' todos lados El otro hacía presupuesto Como que estaba escribiendo Te fueron por una brecha Arnulfo sale al encuentro Se oyeron varios disparos Pa' luego dos hombres mueren dos Allá en la loma quedaron Y ahí te bajaron ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Resultan ser judiciales Pues iban bien disfrazados Con eso queda bien claro Matarlo ya le han pensado Que no iban a detenerlo Y el plan les había fallado En medio la balantera Los más regresan corriendo Llegando a las camionetas Refuerzo estaban pidiendo Como a las once del día La zona estaba acercando Más judiciales llegaron Según que lo habían herido Decían que en cualquier momento Debería detenido a Arnulfo Recompensa diez mil pesos Por él habían ofrecido En tu casa se reunieron Los jefes de otros estados Con judiciales de Puebla Para hacerle una acordada Se repartió su retrato Y hasta la fecha no hay nada Y hasta la fecha no hay nada Llegando a cortar el M find out A ver si lo habían herido